Maka Carriedo dio mucho de qué hablar el año pasado y no precisamente por su conducción en Hoy sino por las acusaciones de homofobia que lanzó contra Aurora Valle y las caras que muchos afirmaron, le hizo a Laura Zapata, mientras la actriz leía parte de su libro con poemas, esto último ocurrió en Intrusos programa del que también salió el año pasado, pero ahora llama la atención por su relación amorosa, pues su nueva novia al parecer es Regina Curi. Curi es periodista y columnista del diario El Universal, escritora de Girando en un Tacón y, ya aliviánate, Regina Curi. El nuevo amor de Maka se rumoraba que la conductora de 30 años tenía una relación pero nadie sabía con quien, y también se rumoró que lo que la detenía de decirlo eran los trabajos que tenía. Con una foto, donde aparecen ambas muy alegres, Maka escribió, todo mundo debería tener una arroba Regina Curi en su vida. Un usuario comentó que, Regina Curi no es su novia, que son súper buenas amigas, aunque en los otros mensajes dan por hecho que, son novias. Con información de Publimetro, redes sociales y labotana.com